Estoy aquí chambiando y me encontré a Musu Funaki, vino a mi trabajo, anda grabando su programa. Estoy grabando aquí de contrabando porque obviamente estoy en horas de trabajo, pero no me vale. Musu Funaki vino al restaurante Funachan. No, es que no me puedo distraer, es más güey, espérame un momentito. No, soy yo. Vine a ver a Musu, ya saben la pinche excusa de que vengo al baño. Qué chingados. Prioridades de vida. Musu-chan. X. Musu Funaki. Me llamas Otaku. Her grupo es country girls. ¡Country girls! Yo soy otaku Pero es secreto Salve Parado Salve Salve Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.